Guanajuato, el Estado de Derecho es vulnerado por un gobierno autoritario, totalitario, que aplica la justicia selectiva, que persigue a sus enemigos políticos y que deja impunes a los delincuentes. Ayer, Guanajuato y León eran orgullo de México por su prosperidad, por su tranquilidad, porque se vivía en armonía. Hoy, Guanajuato y León son nota roja en el país. La violencia se ha impuesto ante la incompetencia o la convivencia de nuestros gobernantes. No es una opinión, es la realidad que lamentablemente se impone y se hace presente día con día.